Esta semana terminaron las rondas de shows en vivo en La Voz Argentina a 2018 y se definieron dos representantes por equipo de cada jurado. Estos ocho elegidos serán parte de los shows del 19 de diciembre en Le Grand Rex. Pero a dos de ellos la alegría les duró poco, ya que en la noche del jueves se llevó a cabo la primera semifinal y, enfrentados a sus compañeros de equipo, el público decidió que solo dos de ellos queden en carrera para la gran final del domingo 16 de diciembre. Federico Gómez y Amorina Alday, del Team Axel, y Lucas Belbruno y Darío Lazarte, del Team Soledad, se enfrentaron en batalla en el escenario y el público votó en vivo a lo largo del programa para elegir a sus favoritos. Newsletters Clarín de lunes a viernes por la tarde. Amorina Alday vs. Fede Gómez Amorina Alday, la joven de 19 años oriunda de General Conesa, provincia de Buenos Aires, fue la primera en obtener su pasaporte a la final, que se llevará a cabo el próximo domingo 16. En la primera parte de la emisión tuvo que enfrentarse en una batalla musical con Federico Gómez, uno de los favoritos del ciclo hasta el momento. Él cantó el tema Mientes también de Sin Bandera, y luego Amorina interpretó Me vas a extrañar, en la versión de Damas gratis. A diferencia de otras emisiones, esta vez el público tuvo pocos minutos para decidir en vivo quién sería el vencedor de la batalla y primer finalista del programa. Cuando Marley reveló los números, el resultado fue casi un empate, ya que el margen de diferencia fue mínimo. Amorina pasó a la final con el 50,55%, Lucas Belbruno vs. Darío Lazarte Darío Lazarte La segunda batalla fue un duelo de cordobeses. A Lucas Belbruno le tocó competir con su compañero Darío Lazarte. El participante no vidente eligió un tema de Abel Pintos la llave. Darío, por su parte, interpretó El mundo, de Sergio Dalma. Lucas, oriundo de la localidad de Monte Cristo, venció con el 64,41% de los votos telefónicos y se sumó a Amorina como segundo candidato a ganar el reality. Punto. Cabe aclarar que Fede Gómez y Darío Lazarte solo perdieron su chance de quedarse con el certamen, pero igual formarán parte del show que el grupo dará en el Teatro Gran Rex el próximo 19 de diciembre, y participarán de una gira por la costa atlántica, Córdoba y Misiones. Punto. Cabe aclarar que Fede Gómez y Darío Lazarte es un de los votos telefónicos y, por su parte, apoyar a los votos telefónicos y, por su parte, apoyar a la costa atlántica, Córdoba y Misiones. ¡Gracias!